La alumna del plantel educativo en la delegación de Leona Vicario, de 17 años de edad, se presentó ante el fiscal del Ministerio Público para Adolescentes, acompañada por sus padres, directivos del bachillerato y de la Comisión de Atención a víctimas para presentar su formal denuncia en contra de su atacante por las agresiones físicas. En la comparecencia de la alumna de quinto semestre Grupo A, consultó con su asesor victimal y sus padres que es su deseo remitir el expediente al área de justicia alternativa penal para resolver el conflicto a través de los mecanismos de solución de controversias, derivado del inicio de la carpeta de investigación número 138 diagonal 2018, de acuerdo a imágenes que circulan en un video vía redes sociales. Se observa cómo un alumno agrede a su compañera, por lo que la ofendida narra las circunstancias de cómo sucedieron los hechos, el pasado viernes 14 de septiembre a las 14 horas cuando entró al salón de clase. La Fiscalía mantiene en sigilo las declaraciones de ambos adolescentes hasta que concluyan la indagatoria para el deslinde de las responsabilidades.